¡Papapapa! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ya estamos aquí con Rocket League, que ya lo estáis viendo ahí de fondo, yo actualmente lo puedo ver Pero luego como solo tengo un monitor, tengo que pirarme a un monitor o algo para poder seguiros en el chat Intentaré utilizar por ejemplo, a lo mejor el iPad Un poquillo como pueda para poder seguiros y ir diciendo cosas que bueno, yo tendré ahí el Rocket League Y bueno, pues muchos diréis, ¿Qué es este juego? ¿Qué es Rocket League? Y bueno, yo simplemente os puedo decir que, bueno, no hace falta que os guste el fútbol, no hace falta que os gusten los coches Pero perfectamente, Rocket League os puede encantar Así que, a modo grosso, serían dos equipos, los cuales son estos coches que estáis viendo por aquí Además voy a ver si puedo poner aquí un mientras, un entrenamiento, un juego libre Entonces, a grosso modo es, como veis, tengo aquí el coche, tengo turbo y puedo como pegar tiros, ¿no? Entonces, el objetivo es coger y meter gol en la portería contraria y no en la tuya que puede darse Que te metas gol en tu propia portería Pero bueno, el juego está bastante bien Y te echas una risa sobre todo, bueno, si tienes amigos o lo que sea que la tengan Te pasas una risa, así que, increíble, eso me parto el culo con este juego Aunque todavía no tengo así a nadie, por así decirlo, de que juegue con Rocket League Pero, a mí, ya te digo, me encanta, me encanta este juego Así que, a ver, salimos al menú principal y vamos a empezar ya a darle partidas Que esto, es que es increíble He estado echando antes una partida y era increíble Hombre, Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que os mole, es un juego diferente, pero la verdad es que es la bomba, ¿no? Me parto el culo con este juego Vamos a ver, mi Nundis a tope Hola, José, hola, Paz, 24-24 Intentar poner aquí el iPad Uy, parece que ha entrado en un partido en el cual nos va a ir mal la cosa ¿Qué pasa, Stremis? Vale, equipo rojo Hay que empezar aquí Vamos a ver si podemos ayudar al equipo A meterse en el partido Pero bueno, ¿qué hace? Madre mía Tomás Rebollo A ver, a ver Cuidado que ahora se lía, siempre suelen Ponerse ahí un poco de gente Casi, casi ¿Qué pasa? Yo lo he jugado, pero soy un cojo Yo la verdad es que no llevo muchas partidas, ¿eh? Llevaré cosas de 20 partidas o algo así Verás que me voy a meter ahora en propia Vale Salimos, salimos ¡No! La verdad es que Yo me parto el culo con este juego, macho Vamos a ver si conseguimos meter algún gol O algo Ahí no lo va a hacer Tomás No lo vamos a poder, estamos lejos ¿Qué si vamos a hacer? A este ¡No! ¡Qué cagada, chaval! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Ja, ja, ja! Voy a pedir ahí un lo siento, tío ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Hola, Matías Minisanto Gonzalo Uno lobo 15 Buenas a todos, macho ¡Qué cagada, leche! Menudo fail he hecho ahí Bueno, no pasa nada Primer fail del streaming Venga, va Pero la verdad es que No sé Mira, 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 mira Cómo lo hace, tío En el aire El cabrón Que a mí todavía me queda un poco Pa Pa manejar eso Pero hay algunos, tío Que lo ves que saltan ahí No me fastidies ¡Fuera! ¡Salvada épica, chaval! Ah, pero no No es suficiente No es suficiente Yo solo iba por el nitro ¡Ay! No Parece ser que no está el bot Espérate A ver Que lo meto en un momento Mmm Pues ahí en mitad de la partida Voy a ser muy rebelde, eh Ahí lo meto Ahora sí Ya está ¡Oh, oh! ¡Lag, lag, lag! Venga, va ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Hola, joven! ¡Bienvenido, hombre! ¡Bienvenido, hombre! A ver A ver Joder, macho Esto no va a ser para nada 30 segundos 1, 6 Nos llevan aquí metiendo a la partida Siempre suele pasar Que te metes en partidas En las cuales Están a lo mejor un poco Anunciados Bueno, la gente coge Y Y se sale a mitad de la partida Porque ve que Está muy difícil ¡Bah! Malísimo, malísimo Tomás este me está tocando La moral, macho ¡Venga, vamos! ¡Lo adelanto! Nada No vamos a llegar a hacer nada Aquí subimos un poquito Y no le doy ni siquiera ¡Ay! Hola a todos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, Madara Acabo de empezar Mira, taxi Un taxi Ahora le puedo poner al taxi Voy a salir Y voy a buscar otra partida Ah, mira, además Además Faltaba alguien ¡Fama! Ya estáis liados con ello Con la fama La verdad es que mola, mazo, tío El juego A mí me encanta Si alguno lo tenéis O lo que sea Hombre, mira Chompiras Bienvenido, hombre Que Que si alguno lo tenéis O algo Ya os digo Por echar ahí unas partidas Dale Es la bomba Mira Partido nuevo A ver Que Likona Que si Jugarás Dota Pues ¡Bah! Hoy no tenía pensado Echarme un Un Dota Pero bueno A lo mejor No sé Voy a enfocar primero aquí Con un poco de Rocket League Y luego ya vemos Que podemos jugar A coger turbos A ver Eso Un poco clave Salvamos ahí Un poco La salvada Típica Épica ¡Wow! Vale, venga Tiramos Para adelante Nada, tío Tranqui Un poco Venga, hombre Tira para adelante Es el MVP Ah, todavía Tengo que cuadrar Un poco todavía Los saltos Ahí se la ha cogido Y todos Estoy saltando aquí Como locos Macho Vale Ahora sí Me cago en la leche Si ha pasado Protón ¡Ostras! Es que somos de cuatro El cuatro Contra cuatro Tío No me había dado cuenta Madre mía La gente que estamos aquí A ver si me lo pasa El compi ¡Ah! No sé O iba Luego se Me ha pasado la pelota Ahí Uy, que se mete Que no se mete, tío Ah, necesito el turbo Ya lo tengo Cuidado que nos metemos En propia, macho Vamos, equipo ¡Qué buena! ¡Qué buena! Vamos, que la cambio ahora Y la sacáis ¿Ok? ¡Wow! No, 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 no Que está ahí Vale Eso coge ahora Salvada épica Casi Madre mía Ahora, ahora Uy, casi llego Casi llego No, no es de play Yo estoy jugando en el ordenador Actualmente estoy jugando En el ordenador O sea Está también para el Steam Lo tenéis Y además, mirad Que juego con el mando De la play A ver si Que no se adelante La pelota Ahí centrada Un poquito Es tanto play Como play para ordenador El juego de este Uy, uy, uy Eso tiene pinta De ser gol ¡No! Pero ¿Cómo se ha podido Salvar eso, tío? Ostras Que ahora nos toca A nosotros, tío Tira pa' allá Muchacho Buah Esto se Cuando son tanta gente Esto es una puta locura, tío Que pena Llevo 60 puntitos en esta Y claro Te bota Y ahora No la quiero cagar Va a ser malo aquí Esto está muy mal Posicionado Vale, no Vale Saco por ahí A ver si avanza la pelota Dios mío Ahora Parece ser que avanza esto un poco 0-0 Partido Hemos partido gafas, tío Hemos partido gafas Entenamente Uff Se van saliendo, tío Cojo aquí un poco de turbo Uy, casi le doy, macho Casi, casi Que hay que tirar pa'lante No vaya a ser Bien Bien sacado ahí Por más y que esté Uy, que buena Buena el palo, tío El palo Que pena, tío Casi meto el gol Del partido Ahora, ahora, ahora No, no, no Que liada, que liada Que liada Liadísima Ay, que buena La han sacado ellos ¿Qué hace la calabaza? Bueno, la calabaza Se la he estado puesto yo La calabaza Es solo de De Wow Madre mía De visual Dios mío, chaval A ver Vamos a poner por aquí Un poco Están ahí todos Quedan Vale, la saco por ahí Sale pa'lante Puede que esté el gol ¡El gol! ¡No! ¿Qué? Venga Prórroga Me cago en la leche No he llegado en esta El primero A ver si llego A ver si me dejan Y coger el turbo Me cago en la leche Es que es imposible Con tanta gente, tío Casi estoy de bici Wow, que mal empujado Que mal empujado, tío Tras eso podía haber sido gol Pero no Sacala, sacala, sacala No Que putada, tío Que putada, tío Ah, pues la primera de la frente Mira Me cago en todo Me voy a salir al menú principal Sí, sí Llegué 400 No, 4890, tío Sí, sí, ahí Sí hay competitivo Lo que pasa es solo jugar normales Porque todavía no me veo con, digamos, mucha calidad Ahora, voy a buscar partida Y de mientras Mira, le voy a cambiar lo que tengo Vamos a poner La cabeza del propulsor ahora Venga, va Este es Cuatro, tío Otra vez cuatro Qué raro, ¿no? No, es tres contra tres Y veis ¿Veis qué tal salen? Pone PSY GANET Se dice que son de Playstation El mejor ataque es la defensa Bueno, también es verdad Lo que pasa El anterior Hemos estado Los dos equipos No Qué pena Los dos equipos ahí defendiendo Yo se ponía ahí Insulto en plan Me cago en la leche La anterior partida ¡Uy, qué golazo! ¡Vamos! Sí, señor Sí, señor Qué buena Qué buena Vamos ahí, mira, mira Ahí como he buscado el gol Y al palo Ahí cerca del palo Sí, señor Lo tengo dice No sé yo si la tienes Madre mía, vuelo Vuelo, 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 vuelo Cuidado que nos metemos aquí en propia Cago en la leche Qué salvada ha hecho ahí el compi Sacar, sacar, sacar Y turbos Me la han robado, me la han robado O ese también Pero ese ya no llego, tío No tengo tanto turbo Disparo Defiende Pichichi que era ley Quita poison Que te empujo, hombre A ver Coger turbo Vamos a quitarnos Tonterías Uy, casi Casi se la quito ahí Bien, sale Ahí la pelota Nada Me la quedo atrás Bien Ahí el compi Empujando Uy, qué pena Ah Balón centrado No llegamos a ningún lado Aquí ahora que llega la gente Lo echamos para la pelota Para ir para el lado Uy, 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 uy Eso va para adentro Eso va para adentro Ay, Dios mío Dios mío No lo creo, tío Qué buena Están aquí diciendo Se lo siento, tal Ah, no he llegado a centrarla Eso Eso ha sido el nuevo gorro, eh Vale, que nos van a meter, tío Nos van a meter Ah Todo por no tener el turbo Me cago en la leche Buenas, Ricardo Spambot Que putada, tío Ah Venga, va, 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 va Dice que lo tiene el compi Venga Pues Cogemos turbo Hay que intentar No me fastidies, hombre Que nos metemos ya aquí Gol Bah Despejo el balón Pero me la dan otra vez Vamos Uy, qué buena era esa Eso es suficiente Oye, pero deja ya de rodar, hombre Ah, no hay turbo aquí Ahí sí hay turbo O sea, el palo Ha despejado bien el compi Uy, uy, qué golazo, tío Madre mía, no Dale duro, dale duro Ahí se juntan todos Qué buena, qué buena, qué buena Buena Sí, señor Buena, sí, sí, sí Buenas A todos, chicos Tiki-taka Pasa la banda, hombre Pues no es difícil, nena Pasar aquí Pues por lo menos no tengo ni idea, tío De pasarla Bueno, por el momento vamos de pichichi Vamos MVP A ver, dice ahí Dragon que es tuya Yo me cambio para Uy Uy, que puede ser gol Nada Estaba ahí bien protegiendo al compañero otro Ah, no llegó Ay, madre mía, dragón Uf Salvada, chaval Salvada épica Que eso iba gol Buu Nada Pero bueno Me dan hasta los de mi propio equipo, tío Están ahí todos No, no se quieren fiar Vamos Para adentro otra vez Metemos pelotas Los tres juntos Estas han salido ahora No Qué pena Vamos Venga, 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 venga Nada Un derrape de estos aquí chulos Aunque ahora toca defender Y eso va para gol, eh Dios Estamos todos fuera de la portería Y nos van a meter fácil, tío Ahí empuja a Dragon A ver si la deja huevo Nada, no le doy Ahí tengo que aprender un poco a manejar el turbo Para poder subir alturas y demás Como aquí, por ejemplo Nada Me he pasado, tío Golpe de bici Con la bicicleta Qué buena Es un gol, es un gol Vamos Sí, venga, va Vamos, vamos Vamos Se puede Sí, se puede Primer partido, hombre De tacón De tacón Cabe la leche Estamos los tres aquí Toca, mía Dicen que yo Vale, le doy primera Pero luego Le doy al siguiente Bueno, queda un minuto Vamos, 3-1 3-1 Que se va a transformar Qué buena salvada Buena salvada ahí Del compañero Poison Player La Virgen Ah Casi Ahora Nada Quinta, quinta Cabe la leche No me deja salir Ay, Dios mío Qué buena Bueno, hemos hecho la táctica de Me voy a la esquina Ahí Estoy haciendo Digamos El paquete Y me traigo todos Dios mío Buenísima Nada Nada Me quitan aquí El El turbo Llega Leo ¿Veis? Es que Si no tienes el turbo Pierdes muchísimo Ahí estamos Espérate Que a lo mejor Se vuelven a meter ellos Pichichi 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 No sé Me han dejado fácil Tío Vamos para allá Dicen que es mía Pues allá voy No, no era mía Ocho segundos que quedan Vamos ahí Bueno, le da a Dragon Toca suelo No está mal No está mal, hombre Ah, alas Ahora me han dado alas Vamos a pintar 460 Dos golitos No he sido Pichichi Pero me he quedado cerca De aquí a Real Madrid Buah Ya está aquí Me está ya llamando Por línea interna De que De que me quieren fichar Chaval Que bueno, macho A ver si empezamos otro Ahí tenemos el partidito Cambiamos de césped Y creo que no tengo el compañero El nuevo fichaje del Barça O sea Si no tenéis este juego Y tenéis un ordenador decente O lo que sea El juego este es la bomba Yo me lo paso Igual que un Kino del Chico Venga, va A ver si El compileo Ahí Le doy Voy a ser un player Esto otra vez Pero tío Si le he dado Si le he dado Tenía que haber explotado Me cago en la leche Nada Quitan ahí Uy Eso va a ser gol No No Está bien Está bien Controlado Controlado Uy No llegó No llegó Leo La salva Salvada Epiquísima Es de Leo Ahí hago La 13-14 Para confundir al enemigo Uy He centrado Pero luego el compañero Le ha dado Y se nos ha ido Ostras tú Menudo gol más Tonto Dios al palo Salvada No No es salvada Fuera Fuera Por el amor de Dios Ahí Destruimos a Peña Uy Eso va a ser gol Ah Hemos dejado eso ahí descubierto Y no puede ser No puede ser De nuevo fichaje A ver A ver Kilicona Dice que si Y todos los martes Habrá variedad Porque creo que si Oye Creo que voy a empezar A coger aquí La actitud De hacer martes Diferente De que no sea De De Vainglory Y cambiar un poco De juegos Porque Tengo una variedad De juegos Bastante Bastante grande Vamos Vamos salvándola Fuera de ahí También ese A ver que viene la pelota Que malo Que malo Que malo Que malo Vamos le damos No se lo esperaba No se lo esperaba Ahí El halfish Dios cuidado Que esto Vamos Se despeja para allá Vale Pujamos Pujamos un poco más Me subo un poco Por la pared Dios Que malo Dios Estaba facilísima Que ha sido Dios Cuando hago directo De Dota 2 Pues a lo mejor Este viernes Puede ser que haga De Dota Hago un poco De Vainglory Y luego meta un poco De Dota O algo Hoy como Quiero que sea Un poco más Ligero Descafeinado Por así decirlo He metido aquí Rocket League Que vamos Todo se entiende Facil Y en un Plicky Digamos ya sabes Como funciona Sobre Metal y Asolid Como voy Bueno pues La verdad que Con lo de Estar con el evento Y tal He tenido un poco De problemas Y no he tenido Ay que pena Me cago en la leche Y no he podido hacer Uff Pasármelo más Pero A ver si retomo Y saco un poquito De tiempo Uy que buena Salvada ahí Del compañero Shadow En esta partida Estoy siendo Paquete ¿No? Lo siguiente Tío Buena Le doy de culete Eso es gol Eso es gol Que buena Bueno eso está bien Juego a CSGO Si Si Juego a CSGO Y lo tengo Además Y le tengo Echado unas cuantas horas Aunque últimamente No juego mucho Con él Wow Pero si Si juego Oh Va Casi Llego ahí A pirar esa Pelota Que va para adentro Eso va para adentro Tío Despejamos Que coja el turbo Tío Me cago en la leche Se oye aquí Un manco A más no poder Uh Había ahí una explosión Entre media Turbo Turbo Nada tío No le doy Porque Espero que le vaya a dar A alguien Entonces Entonces pues No le doy Ahí está Despejando Ese balón Vamos para allá Volvemos a empujar Pero claro Es que el truco está Adiós Que ha pasado Tío Que ha pasado Ahí Cago de la leche Me ha tragado A un compañero Ah Anda Perdona Joder Le he asado Y le he dado ahí Fail de la semana Venga va, estamos bien, se puede remontar, si se puede hombre, nada, necesito turbo, no, no hay turbo ahora, lógico. Pichichi, vamos, si señor, cago a la leche, ahí, ahí, salvando los muebles y casi remontando, se puede, se puede. Vamos que luego va un compañero tal, le da la pelota, tú estás ahí, a ver si le das, claro, no, no hay voz, entonces pasan estas cosas, hay que aguantar, hay que un poco, ay, 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 uy, que buena, que buena, que buena, uuuh, no se como cojones lo hice, tiene las dos no se como que han hecho eso que bueno de no hacer nada a ser primero, defensa, defensa defensa chavales esa es no lo veo nada y lo veo todo eh bueno milisanto que se de bien mira ahí, primerito y todo le damos a listo hombre parece ser que se enoja la gente ha sido epiquisima esa anterior bola que bueno muy bueno tío de pasar a tener cero puntos todo el partido a panerme ahí el primero en un momento a ver si empezamos el próximo partido que es en 20 segundos le damos me gustaría tener ahí personalización como estáis viendo ahí estaba la de la calabaza no, tenía puesta la calabaza ahora es el gorrocótero ese o como sea y la calavera si de la que me gustaría conseguir es de las banderitas esta que veis ahí que es la calavera que se mueve hay muchísimo wow no se que cojones ha pasado me gustaría que tener la de la de twitch y ir ahí con la banderita vale sigo con shadow y leo que eran los compañeros que tuve antes hombre por ahí aparece que cesara bueno venga va voy a defender como le pasa con estas pelotas ahora me lo quita tío oh leo se nos ha puesto ahora en el equipo contrario no se si lo tenía antes lol uuuh que buena uuuh al palo tío ha dado ahí a ese jejeje que es un peligro cuando esta la pelota ahí no hay que me cago en la leche se me hubiera quedado quieto no fastidies se la han salvado no se como la han hecho ahí además que bueno pero por meter ya ay dios mio ah que pena vale la saco ahí despejamos el balón vale uuuh uuuh tengo lag he metido gol pero me da a mi que tengo aquí el lagazo padre no lo se ahora parece ser que están ahí todos con la pelota los voy a volar pero bueno esto que es tío se me ha quedado pillado no entiendo nada uuuh que sigo en directo lo que pasa es que que no entiendo que que está pasando en el en el rocket league que parece ser como que se me ha muerto ahora no se selección vale vale me he quedado sin ok a ver tengo que poner ahora esto que no se si se me ha quitado el mando o se me ha muerto yopa lo tenemos ahí ya tengo el mando vale jugar en linea buscar partido y está vamos otra vez no se que haya pasado ahí parece ser que me he quedado sin internet durante un momento o algo no lo se no lo se hola 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 es que no se si estoy aquí de de directo ni nada oh me he quedado sin internet cago a la leche chau chau Gracias. 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 A ver, creo que sí. Ya estamos, ¿no? Hay internet. Sí, mira. Me he visto como venía de ver a ver si funcionaba el internet. Así que, bueno, ponemos Rocket League. No hay servidores en línea. Vamos a ver. ¡Que sí, hermoso mío! Ahora. Venga, vamos a cambiar ahora el cochecito. Le voy a cambiar la calavera, oye. ¿Qué le pongo? Le voy a poner... El Fuzibump este. Vale, ya empezamos. Empezamos en cero coma. Wow, cero cero. Venga, va. Por decir, a mis compañeros los habré dejado tirados, tío. Y entramos con gol. Oh, yeah. Sí, señor. Somos la revolución. Lo que pasa ahora no os puedo seguir en el chat. No entiendo por qué. Bueno, a ver. Vamos. Vamos para allá. Entramos y besamos al santo. Vale. Eso... Eso tiene que ser el monigote este que hemos puesto nuevo. ¡Holy shit, macho! ¡Madre! ¡Sácarla de ahí, hombre! La meto más, creo. Vamos, 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 vamos. Ahora sí. Nooo. A ver, va. Va. Va para adentro. Lo que pasa era muy, muy facilita. Ah. Bien. Baiteado a ese. Ay, ay, ay. Dios mío. Que yo pensaba que le iba a dar el compañero Z a este. A ver. Que estoy dando aquí la vuelta igual que un galón. Soy yo. No falta un compañero, tío. Vale, lo tengo. Nooo. Ya. Lo he parado un poquito, pero nada. Está ahí, caído el otro. Vale, no. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Lo tenemos, lo tenemos. ¡Ah! ¡Que golazo! ¡No! Me quedo mirando, tío. ¡Disparo! Oh yeah, man. Oh yeah. Se hace fácil así, hombre. A ver, voy a ver si puedo cerrar aquí el este. Ay, no hay problema, no hay problema. Hombre, no es por nada, pero soy el pichichi del equipo enteramente, eh. Vamos para allá. Oh, tío, es que nos van a meter, verás tú. Vamos ahí. Ah, ya estamos. Vamos. Que la línea MVP, pero es que ya lo ves del todo, tío. Es que... Estaba ahí, o no, que me quería quitar el internet a posta. Para que no siga... Que no siga metiendo tanto que soy el pichichi ahí indiscutible. Vamos ahora. ¡Que troleada! ¡No! ¡Que buena, que buena! ¡Que buena, vamos! ¡Sí, señor! ¡Ay, que bueno! Ahí lo tenemos, para adentro. Siempre falla los saltos. Pues ya ves, Juanjo, tío, es que... Se me hacen dificilísimos. Los saltos. Hay que cuadrarlos un poco. Nada, tío, otro fallado. ¡Dios! Nada, y nadie la ha dado, tío. O sea, mira que somos aquí 6 personas. Y nadie ha tenido pelotas a darle. A ver, me dicen un 200. Lo tiro para allá. Ahora, lo tiene ahí 0G. No, nada. ¡Wow! Me he pasado de frenada. ¡Dios! ¡Qué parada del propio estúpid zombi ese! ¡Jeje! Me marco, eh. Verás. Este va a ser... ¡Uh! A ver si le he dado. Vamos mejorando. ¡Fácil! No me fastidies, tío. La vuelvo a meter ahí. ¿Ahora? Nada. No hay nadie en el otro lado. ¡Wow, wow, wow! Madre mía. Estoy aquí peleándome con el equipo entero. Que falta que alguno de mi equipo, eh... Pues... Yo que sé. Intente... Allá va Z. Le da Z. 0G. Nada. Y ahora me lo... Me lo toca comérmelo con patatas, ahí. ¡Aaah! Muy lejos, tío. De ahí estaba lejísimo. Se cago en la leche. Pues mira que hemos estado merodeando ahí muchísimo. Que no use el hat-trick. A ver si consigo hacer el hat-trick, tío. Llevo dos goles. Joder, mira que... Diferencia, eh. 420. A ver... Mis compañeros están atrás. Toca salir. Le doy yo de primeras. Esos diez puntitos que me llevo. Al stupid zombie este le doy. Uy, seis. Se ha ido. ¡Nos han metido, tío! Pero bueno. Ostras. Se ha quedado ahí el Z. Yo no se lo esperaba para nada. Venga, va, 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 va. Salgo primero, salgo primero a tope. Se sale. Vale. Intento centrar el balón, pero nada. Dios, qué bueno ese, ¿no? Le salen bien los saltos. Bien. Vale. ¡Bah! Nada más que fails. Me marco. Buah, no la que se ha podido liar ahí. Que nos quedan 30 segundos. Y ahora me veo que vamos a estar aquí. Hay que defender balones. Vamos. Esa era buena. A proteger aquí. ¡No me fastidio! No he quedado mirando igual que un melón, tío. Cabo de la leche. Dios. La verdad es que el Kudi este es bastante bueno, ¿eh? Parece que está en un clan que se llama CIS. Vamos. Uy, qué buena. No. Vale. Tenemos compañero ahí. Compañero ahí. Me la voy a jugar. ¡Ah! Esta vez iba muy bien, tío. Nos van a meter, tío. Que nos meten. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Te está haciendo lo posible ahí. ¡Ay, Dios mío! Y yo lo he hecho para adelante. Uy, 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 que se mete Nada, la para ahí un momento No, tío, que se va a quedar muy cuadrada Uf ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Uh! Que parada ha hecho ahí El... ¡Madre! ¡Uy! Menos mal Que si no eso iba para adentro ¡Dios mío! ¡Vamos! Tiene que ir dentro ya ¡Pichichi, tío! ¡No! ¡No van a meter! ¡Va a ser gol! ¡Ah! ¡Qué remontada, tío! El efecto péndulo, pero enteramente ¡Qué mutada, tío! ¡Qué mutada! La sala se os mete ahí un poquito Voy a salir al menú 530, tío Me he hecho muchísima puntuación, pero no soy suficiente Vamos a cambiar de aquí Caraje Tecnología... ¿Qué tengo? ¿Habían dado nuevos? Pero no sé en qué me habían dado ¿Merecéis un solo support? ¡Va, va, va, va! ¡Vamos, vamos equipo! ¡Vamos! ¡Lo tienen ellos! ¡Perfecto! Ahora ya hay que vamos Un poquito por aquí Hombre, está la pelota que sale ahí ¡Uh! ¡Qué buena! Ya, mira, ya voy cogiendo un poco el manejo de... De los saltos y volando ¡Vamos! Eh... Otearé ahí un poquito el horizonte ¡Noooo! Si no... Vale, me lo he cargado ¡Fácil! ¡Fácil! Aunque se ha dejado A tope de huevo ahí A la... A la furgoneta esa ¡Vamos! No! Gol Dios ¡Por qué poco! Vamos, ahí que no tire pa'lante Hola, Paynarrex No, no llego Me cojo al menos el turbo Y Que no sé Si ir pa'lante, pa' atrás Está la pelota más dividida que na' Oh, Dios, que buena ¡No, me he pasado, tío! No fastidies Vamos, vamos, vamos ¡No! Vamos, mindundis Allí llega ¡Va! Me van a meter fácil En esta me siento un poco débil A no ser Que pase por debajo Como si nada Y no ha ganado Uy, salvada épica Cuida ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡La tiene, la tiene, ve! ¡Sí, señor! Me he hecho una mierda, pero bueno Que va, Sara Sara no sabe jugar a este juego No sabría Vamos pa' allá Dios Ha mandado a freír espárragos Como diría el otro Me lo cargo Uy, qué gol Esto pasa por ir a cargármelo Que ahí lo vais a ver, verás Vale, venga Tomad por saco Y luego he dicho Bueno, pues paso la pelota ¡Ja, ja, ja, ja! Dios Vale No A ver, no he ido Me tengo que coger La fregoneta esa, tío La fregoneta con los malacatones La tengo que pillar, tío Uy, qué tiro Buah Nada ¡Aaah! Dios Lo sabía Cago en la leche, tío Uno, dos, aquí Oye, espérate Si me falta Me falta algo Y es la música Que no entiendo Por qué no está sonando Venga, un poco El equipo vendido Pero no pasa ni media Ahí lo tenemos El equipo T Y nos llegó la pelota Y me quedo medio tonto Ahí la tenemos otra vez Pero bueno All to play Ah, es que está Siempre hay alguien De los suyos Descendiendo, tío Y el otro equipo va a ser Ah, se avanzan No estarían mal Ahí O sea Yo no sé Aquí están jugando Ah, están muy lejos Me ha dejado huevo Nada Se pasa por ahí La pelota Pero no Pero no Dios Que me ha pegado La paliza Focanos Uy, qué buena Qué buena Ostras, tú No es por nada Pero nos queda un minuto Qué mal, tío De los saltos Malos a no poder Dios La virgen Que parió Dios, salvada Fácil Otra salvada No voy a poder hacer ya Que no nos sirve salvada Delantero pichichi Ay, Dios mío Qué pena, tío Ahí sí hubiera derrapado mejor Y tal Mejor en el aire Está Súper Deliciosa Va Esta partida No he hecho nada Me están dando pinturas 160 Vamos a dejar ahí el partido Cambiamos Yo creo que Me siento con fuerza De jugar rankeada Tío De esto A ver Jugar en línea Buscar partido Pero va a ser Individual estándar ¿Qué es esto? Individual estándar, tío Ah, va, va Ah, que me siento con fuerza Vamos A ver qué tal Keralin Tú pones la música Desde el iPad No, no lo pongo Desde el iPad Ahora mismo Además, este juego No es con el iPad Así que No pongo la música Desde el iPad Ostras, ahora Se ha puesto esto Más de noche Ahí en plan Top profesional Aquí la peña Veterano Semiprofesional Veterano Bueno Mola mazo, tío Las estrellas caen y tal No puedo Ir a por el balón Me bloquean Roba tu pregunta Luego, ya ves Ahí lo tenía, tío Pero me ha bloqueado El otro Bien Lo ha hecho bastante Bien Entiendo que irán A uno o los dos ¿Cómo puede ser tan malo Pegando los saltos, tío? Y luego Hay pelotas Que nadie le da Doctor Serpiente Con H Me la ha parado Me cago en la leche Como diría Me falta un poco De De Carra Aquí Realmente eso No iba a gol Pero bueno Ha sido muy salvada No fastidies Salvada No Me querían destrozar Eso podía haber sido Gol Nada Vamos equipo Holy shit Man Me lo como con patata frita Ahí Al palo Al palo Al palo Todos al palo Ahí Se han pasado Por el palo Pero bueno Es que aquí Que locura Uno en mitad del aire Se ha cargado a alguien Sacamos pa'lante Que pena Ahí no tener turbo Bueno Me he quedado sin turbo Me va a hacer falta Porque va a venir la pelota Dios Que buena Ahí el doctor serpiente Este chaval Eso va a ser gol Oh pues no Madre mía Salvadísima épica No No era épica Pero bueno Pa' mi Era épica Dios ¿Por qué somos aquí Dilexicos o algo? Que malos que son La virgen Ay que buena Oh Oye Había 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 Un Mi fan Ah Hombre No lo volváis A meter Venga 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 Va 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 N Lo que hay No Que pena Vamos Voy a defender El doctor serpiente ese es buenísimo A mi que no Me digan que no tío Porque ojo Nada Por un gol tío Voy a perder aquí por un maldito gol Pero hombre No metas pa' adentro No metas pa' adentro tío Que va que va No pulso tío No pulso Penalti y expulsión Yo no he sido donde se dispone el equipo Así que Yo ahí intento despejar y tal Dos veces Y luego llega mi equipo ahí Bueno por lo menos llega uno Me doy primero Me quedo su turbo Bueno pues no No me lo quedo Que pena Que buena leche A ver ya que va la pelota Se centra Se centra Y tengo que meter ahí Yo tengo que hacer todo Me centro y me tiro yo mismo tío Wow Adentro que va el balón Bueno Y son Por lo menos meto gol Que no hay que olvidar Que hay que ser pichichi tío He bajado por toda la escuadra He bajado He bajado Wow Vale Le damos otra vez tío Contra una nueva partida Esperamos ahí Y ya está Wow Bueno me voy a quitar el gorro tío Que tengo un calor O sea Al principio siempre estoy aquí helado Y Y luego me pasa que Que tengo aquí más calor Que no Sara sin H ¿Cómo os metéis con Sara? Encima que está por ahí La Sara Me va a quedar ahí partida Vamos Robar tu pregunta luego de esos Vamos Campo chulo Como mal el césped Tú Engras luego Hello Dice por ahí Spaceman Uy Que mal Tengo que cuadrar un poco mejor Pero eso era Para ver si o gol Pero vamos De aquí hasta Pekín Me tiene que haber cagado Todos esos Como una soltada ahí De aquí Nooo Que pila Lo he tenido en mis manos El delantero pichichi Si no resisten ¿Qué hace la voz ahí tío? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno pues Ese No sabe ¿Qué hace? Pero bueno Empuja ahí un poco la pelota Otra vez Me empuja el compañero Con el cual es Es maravilloso Otra vez Pero bueno Pero bueno macho Ahí afuera Y a ver si Nooo Tira por ahí Hombre Está nada más que mareando La perdiz Uy que buena Uy Buenísima No entro No entro Tío ¿Qué dices? Madre mía Que salvada Epiquísimo Oh Oh Ahí Quitada enfrente En toda la face Otra vez Para allá Puto mareo Estos Que no llegan A ningún lado ¿Dónde me he bajado el juego? Estoy diciendo Bueno pues Yo lo tengo comprado De Steam Ahí estamos Entonces Pues ahí Ahí ha sido Claramente Vamos Vamos Dios Que buena era esa Se iba para adentro incluso Vamos para allá Me subo a todas las paredes Que malos que somos Dios mío No puede ser Que se ha vuelto a los malos Tío Vale Ya van Ya van Mira Es que van todos juntos Tío A pena que no No tengo el turbo Yo ahora meto otra vez la pelota Y creo que Lo voy a hacer Fácil Dios mío Es un agol Al menos me dio la existencia ¿Cuánto cuesta? Pues cuesta 20 euros El juego La verdad es que es barato Luego hay rebajas de Steam A lo mejor lo podéis sacar Por 15 O algo así Para navidades Seguramente sacan ahí Ese Spaw Por lo menos Ya veis El doctor serpiente Ese mapeo Una paliza Que no sabía ni dónde estaba Pero bueno No entiendo Los compañeros de Pi De Pi Si iba a decir De equipo Que te van contra ti Tío Oh Qué mal No sé Lo deja bien Oh qué buena Ahí va boss Va boss Man Yo lo hago fácil 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 Ha sido fácil Lita esa Estuvo gratis Hace un mes En Playstation 4 No fastidies Dios que bueno Me gusta Francisco Que te guste el juego La verdad es que está La verdad es que mola La mazo Oye que Es un gol ¿Cómo ha sido el gol tío? Pimba 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 Entre medias Que bestia tío Buen gol Le voy a decir ahí Buen gol Vamos para allá Se lo quito en la cara Fácil Sí Ya estoy sacando aquí El delantero que tengo dentro Hombre Ya lo estoy sacando Ya lo estoy sacando Te veas tío De golazo y real Pero del todo Pero golazo golazo Macho Bueno Vamos a ver Hay que irlo por la pelota Y le doy primero Por lo menos me estoy llevando ahí Los puntejos Ahí me mola llevarme Puntos ahí Uy Eso gol Eso gol Eso gol De papás Que la limpia Chichi De comer El fin de dónde Eh Pero eso no lo ha dicho Eso no lo ha dicho El bot Vale Eso lo dejo Compañero Vamos turbo Este es mi turno Para allá Pim pam pum Bocadillo de atún Subo por las paredes Y no sé qué hago Hago de tono No subirme Dios Hay que mantener el cero Hay que mantener el marcador A cero chavales Eso no lo hacemos ahí Pero bueno Madre mía Madre mía Madre mía Las Las Los tiezos que me llevo Chaval A ver Subren de 5 minutos Please Vale Vamos 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 Lo hago Lo hago fácil O sea Es que sí Si ni siquiera lo hubiera dado Eso gol No No es gol 10 segundos Las quedan a los compañeros Que mal CR7 No está mal Yo No sé si por qué será Pero vamos En esto he hecho un partidazo Mirad Mirad ahí 550 Vamos a darle otra Vamos Vamos que estoy desatado Estoy desatadísimo Es que el estándar No sé que será Lo mejor es ir 3 contra 3 o algo Bueno Le voy a ir dando Dejamos aquí el partido de mientras Y a ver si puedo cambiar aquí el coche un poco Le ponemos la fregoneta Ok Le vamos a poner la fregoneta de los palios Ah no tengo nada Con esta tío Oh chaval La otra la tenía chula chula Ahí le vamos a poner la túnica Este se lo voy a dejar Y ahora No no Lo dejo ahí Jeje Lo pincelco dice que a ver si se le pega algo hoy al CR7 A ver Tampoco Joder ostras La fregoneta esta impone Tiene que ir otro Vale Vamos ahí La fregoneta la verdad es que abulta más Abulta más pero yo no le doy a la pelota Los malacatones Que nos vamos con los malacatones Vamos ahí La fregoneta es verdad que ocupa más Tío Oh Como ha notado yo No sé como cojones ha notado eso No sea No me fastidies que ha sido Dios Buena Seeker No es Estoy en el ordenador Pero eso que es tío Es pece Es pece Es pece Wow Casi meto otro Estoy ahí En todas Oye Balón centradito ahí Que me meto yo dentro Pero no es pa' dentro No No Por aquí no Golpe de bici No Uy Uy Que nos han matado A uno SIGMOSQUITO Dale a eso Hombre Dale duro Dale duro Dale duro Camina 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 pa'lante Camina pa'lante Lo que pasa es que estoy sin turbo Y ahí no pinto nada Tío Sin turbo Ah No he llegado A ver si hubiera tenido ahí el turbo Con lo bien que me lo ha hecho el compi No Mosquito Pues ahora estamos en problemas Joder Nada Salvada Se hace fácil Wow Ahora me paso de salto Me paso de todo Uuu Tenemos el compi Que es el defensa Ahí A mano poder Pero me va a tocar Defender un poco Creo yo Vale Allá vamos Dios Tiro escazo Tiro escazo No Que malo No Que buena leche Solísimo Tío Solísimo Y no lo consigo hacer Oh Nada Nada Cubrir ahora la pelota Dios mío Y que ese si que era CR7 Que buena leche tío Que malo Es que estaba solísimo No tenía ahí Ah Limpiamos Mercado Pero compi Dale A puerta vacía Que me he puesto nervioso Me he puesto muy nervioso Dios mío Lo voy a meter No lo voy a meter ahora No lo voy a meter ahora Dios A los dos palos No me lo No lo voy a meter Vale lo tengo ahí Lo hacemos fácil Nada No le doy Tampoco le da el otro Vale No me fastidies tío Que está pasando Todo el rato A puerta vacía El balón Metes a eso Por el El amor de Dios El amor de Dios Dios Que difícil Tío Que difícil Oye La furgoneta esta Es top O eso Me está dando Una suerte Fuera Vale Vale Lo tenemos ahí Me estoy mirando Con vuestros Comentarios Dios Nada No sé Esos balones Se tienen que llegar fácil Pero No sé cómo hacerlo Au Alme tío Bueno No está mal No está mal Que está Keralim Para dejaros dos goles Fragoneta For the win Pero delto Macho Está bien Está bien Hay que defender Hay que defender El resultado Ahora Y ya está La fragoneta Tío Con los malgatones Defensa Mira dice Mosquito Defensa Me da igual La defensa No mata Wow Bonita Ahí La vuelvo a hacer Yuhu Yuhu Fácil Fácil Galera Manda Ahora Vamos a buscar Otra La fragoneta La fragoneta Por the win Cabal La fragoneta Puede tomar hasta dos minutos Parece ser que ya estoy con alguien Voy a ir de mientras saliste A ver si puedo tunear mi fragoneta Tío Que no tengo ninguna Tío Me cago en la leche Las sectas molan Ponemos la galera Venga Que bola más Balón de fútbol No Yo creo la banderita De Twitch Tío Hay una banderita Que es de Twitch Pasa No Oye Si le he puesto Vale Está bien Ahí Vamos a ver Con la fragoneta Chavales Que la fragoneta Es top Ehh Veterano Rockies Y dos semiprofesionales Yo 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 Saluda ahí A la penia Nosotros que tenemos aquí La super fragoneta Tío Dios Como cuadro ya los altos No es fastidio Tío Que lo fácil que era Va a ser un gol Y si Va a ponerlo Compañeros Son un poco yolo Por lo que Todo bien Al menos Por lo que Puedo No Hombre Bull Que buena es Esa Dios No sé Por qué Nos metió La fragoneta De los malacatones Que tiro Escazo Que tiro Escazo Chavales Que buena Uuuu Que pone uno Malacatones De arriba No hay malacatones Creo Pues si no se ha ido La bomba Tengo aquí Las fragonetas Tiramos ahí Tiramos ahí A la nada Oh man Cuando vas tan rápido O sea Es imposible Esto va a ser gol Pero No Se la quito ahí Vamos Casi Claro La única putada Que como no te avisas Con los compis Me empujan a tomar por saco Dios Que lo ha dejado el huevo Vamos Empujo ahí Que buena Que buena Que buena Que buena Que buena Existencia Vamos Esa era Viva Jeje Wuhu Vamos ahí Si señor Si señor Toma aquí Siendo el pichichi Guau Quito turbo Dios Me lo he cargado Y no quería cargármelo Es lo típico de Voy a ir haciendo así Todo el rato Y si me encuentro a alguien Dios Venga Y salvadísima Que no puedan tirar bien Me lo han hecho Pues me mola La fregoneta Macho No se que tendrá La fregoneta Estaba muy lejos Iba sin carrería Ni nada Así que Así que Uuuh 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 Que buena Uuuh Que salvada Uuuh Que salvada Uuuh Que se queda el balón Muy bendigo Vamos 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 por salgo Holy fuck Holy cow Como dirían Todos los otros Bah Bien la cubierta Bien la cubierta y bien El otro Hola de strevis No me digas eso Hombre No me digas eso Que me meto yo mismo Tío Dios Pero Uuuh Como ha podido Metir eso Se le cae Y después se le cae En internet a mi Que era alguien A este corte moicano Estabas usando La furgoneta De Mario Barrac Jejeje Aaaaa Tío Podría utilizarla No se si la tengo Me cago en la leche No se si lo tiene Pero Estaría guapísimo Si no me equivoco Estabas refiriéndote A la furgoneta Del equipo A ¿No? Ahora yo creo que Mi equipo Es que Hemos tenido tantas Tío Que ¿Qué hora? ¡No es fastidia! ¡Estío! ¡Qué dejada! ¡Qué dejada! ¡Uuuuh! ¡Buena! Jejeje Sí, sí, sí ¡Ja, ja, ja! ¿Qué fue? No se si haya Una de estas moicana Tío ¿Cómo andaba? Era buenísimo Venga, va ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ahí os veremos! ¡Ahí a puntito De caramelo! La furgoneta Esta es Muy top ¡Esa es mía! ¡Esa es mía, primo! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Ay, Dios! Que era limpio y chichi Bueno, me está haciendo competencia Pero yo he hecho asistencia Así que Llevo más Llevo más Cambio aquí de dirección Ah, no, no, yo creo Creo que Que se están dejando ahora Los, digamos El contrario Por Porque No es normal Pichichi Pero pichichi Diento Vale A ver Que estamos aquí ya 5-1 Marcador Claro Lo tenemos controlado Chistera Disparo Sabe el conejito Y todo, tío Lo he hecho ahí Muy bonito Pero porque Sumiria Se ha quedado ahí No sé Hacía nada, tío Parece que se han salido Entonces estarán ahí esperando Bueno, tocará Quedarse Vamos a por el trofeo Pichichi ¿Qué? ¿El trofeo marca? Vamos La bota de oro La quiero No Al palo ¿Qué pasa? ¿De mi equipo tampoco está jugando? ¿O qué? Tío, no No lo voy a meter No Está a punto Bueno, no está mal Me he quedado primero Y va a meter otro gol Cobertura de la pizza No Vamos con otra A ver qué tal se da esta Pichichi Pichichi Pero total Ya empezamos otra Me ha gustado la furgoneta Me cago en la leche Yo soy fan de la furgoneta La furgoneta La furgoneta Manga Me falta Me falta pintura Me falta ponerla ahí Tomalota O hacerla la de Como la habéis dicho La del equipo La del equipo A A ver, a ver, a ver A ver tú Que salí ahí Nada, tío Nada, tío Nada, tío Nada, tío Qué cantones Cómo me quieren echar Tomo esto Aquí juntos Y no me mola nada Y sobre todo No me mola nada También ir sin turbo Ahora me llega Me llega una de estas El Pichichi está cayendo Sí, la verdad es que El anterior Me han dejado ahí Con la miel en los labios Enteramente Vale, bien Han empezado los compañeros Me voy a quedar Un poquito más Defendiendo atrás No, pero venga, hombre Tengo que mejorar Esos toques, eh Vamos Lo sacamos Vamos El Master Chimbre ese Es bueno, eh A mí no me fastidia Aquí se me ha metido Un Messi Un Messi de esto El Chimbre ese Sabe lo que hace ¡Oh! Macho Se me ha metido aquí Alguien Espectacular Uff Es que si la No, pero que me la he hecho Tío Me ha hecho ahí Un sombrerito Bastante guapo Dios Que bien cubierta Vale, ahora Ahora, ahora, ahora No Esto de que te pica la nariz Y te quieres rascar Pero ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Sí! Escopetilla For the win, hombre Anda, escopetilla Fulgoneta For the win Venga, vamos Decimos gracias al equipo Que hacerlo bonito ahí El Chimbre es por oro Creo No sé, pero No, Chibre Chibre Se llama Chibre El Chibre ese sabe lo que hace Y me estaba hablando Por el Por el pinganillo El otro Se queda muy vendida La pelota Está, está, está Chibre Fuck, 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 fuck Fuck, 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 fuck ¡Uh! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Malhechora! ¡Fuera! Centrado Pero puta mierda De centrado De hecho ahí, hombre ¡Qué buena, Bartun! ¡Macho! ¡Yo soy El delantero pichichi! ¡El delantero pichichi! ¡No! Estamos Trabajando en ello ¡Dios! ¡Ay, qué mierda Que se ha quitado el compañero! ¡Uf! ¡Ah, virgen! Que eso se mete ¡Se mete solo! ¡Dios! 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 ¡Ahí hay tres! ¡Venga, va, 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 va! ¡Vamos, furgoneta! ¡Fragoneta for the win! ¡Hombre! ¡Fragoneta for the win! ¡Ahí yo simplemente La voy a salvar Y nos van a meter fácil La salva ahí bien, Bartun ¡Ahí! ¡Oxtu! 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 ¡Que le dice! ¡Rrrr! ¡Paro al otro, hombre! Y... Aunque he dejado Una pelota Majísima, tío ¡Pero qué malo soy, tío! ¡No! ¡Oxtu! ¡Ah! ¡Pero! ¡Lo ha atravesado ahí! ¡Puff! ¡Chibre for the win, macho! ¡Ya ves! ¡Chibre este me está sacando! ¡Nadie puede con la furgoneta! ¡Chibre! ¡Venga, hombre! ¡No me fastidies! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser que ahí viene Chibre! Creo que no la vuelven a hacer, tío ¡Uff! ¡Eso es gol! ¡Tenemos fácil! Está... Está duro Remontar, pero se puede ¡Hombre! Hay que creer en las remontadas eficaz ¡Hombre! Si la pelota se nos queda tan muerta Lo dudo ¡Bueno! ¡Y me quedo con Barton, tío! ¡Puff! ¡Me han salvado esos pipos! ¡Dios! ¡Uh! ¡Ah! Otra vez Chibre, tío Chibre Se notaba en la primera instancia Que era el MVP, tío Chibre... Es que Chibre es mucho Chibre, tío 1-4 Ahora es la mítica de que ellos se relajan Ahora metemos aquí Un super golazo Así fácil Como el que no quiere la cosa Y podemos buscar la remontada ¡Hombre! Podemos buscar la remontada ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Jejeje! No sé cómo escribir ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está Bueno, hay que creer las remontadas, tío Que ahora están confiados ¡Qué putada, tío! ¡Uf! Nada, ya Es casi imposible Bueno, he hecho lo que he podido, chicos O sea, he hecho lo que he podido ¡Jeje! ¡Sí! ¡Cuerno de diablo! ¡Wow, tío! ¡Le voy a poner eso! Vamos a buscar otra Y le pongo los cuernos ahí ¡Jeje! Sí, la verdad es que A mí siempre me ha gustado Los juegos de ordenador Lo que puede ser que Vainglory, pues bueno Me ha sorprendido Pero yo soy totalmente Jugón de los juegos de ordenador ¡Vamos para allá! ¡Venga, otro partidito! ¡Entrenamos los cuernos! Fácil Dándole los toquecillos ahí Es que el lector, vale No está chifre ese El chifre de la anterior partida Que... ¡Uf! Bueno, ahí nuestro compi Y se me va De las manos Se me va ¡Ah! De esto que te pica también Todo Y no puedes Rascarte porque Pues porque te pica Pues fan de eso ¡Oh! Vamos Venga, va ¡Qué buena! Si señor Barton Muy buena Heloner También parece Ser que es de Twitch Que pone Twitch Heloner ¿Cómo lo hace? Eh, mira Ahí toquecitos ¡Pipipipipi! Buenas B3 B319 Chompiras Pues tengo que ponéroslo Pero vamos Tiene... Es bastante potente El ordenador La gráfica Tiene la 970 La GTX 970 Y... Qué vuelta más tonta He dado, ahí Luego tengo 24 GB de RAM Un procesador de 3,75 Un i7 Vale, me han matado No pasa nada No me quieren ver ni la cara No quieren ver al pichichi meter goles No pasa nada, yo centro No, no centro Dios, eso es gold No, 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 no No, 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 no Oh yeah Pide mucho Yo creo que no pide, pide mucho Creo que... Es que no lo sé ahí, la verdad No lo he visto a las características Pero seguramente con un i3 y tal Probablemente pueda jugar Vamos para allá Pero ocupaba muy poco el juego Pero ocupa 2 GB o algo así ¡Gol! ¡Vamos! Pichichi, pichichi, pichichi Yo creo que si vas a poder entonces Sorgon Sorgon Perdona Yo creo que me iba a poder Ostras, tú que no me tengo, tío Bish Bish A ver, lo recojo yo Hombre de Dios Ooooooooooh Casi La tenéis, chicos La tenéis ¿Me fastidiáis? ¿Dónde estáis? ¡Dios, salvada! Llevo mucho jugando Hostia, pues que guay Cuando quiera nos echamos unos 17 o algo Yo la verdad es que llevo Llevaré pues en total a lo mejor 30 partidas O algo así, no mucho, no mucho Pero es cuando empezaba a darle a las rankeadas Un poquito Me cago en las hechas No, la verdad es que no soy No soy bueno, lo que pasa que Bueno, soy un pichichi ¿Qué es otra cosa? No, Junjor, no voy a jugar A Vainglory hoy Además que voy a cortar ya mismo El streaming Debería hacer ahí un poco de No puede ser, tío No puede ser ¿Qué me ha hecho? Tu Barton se ha quedado ahí Bueno, no pasa nada Entonces los martes quiero poner un poco de diferencia y variedad al canal Buena La hace fácil No, la saques ¡Hombre! Siempre mejor intentar dejárselo a un compañero No, 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 no Lo he acabado Uff Vamos 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 con la fregoneta Estoy sin Sin turbo Ni nada Bueno, no salgan, tío ¡Noooo! No han remontado, tío Era el pichichi Bindundi ¡Ja, ja, ja! Pues claro, tío Que no se si va a golpear, oye Vamos para allá PUH Oh, tu Vea Ojo para los compis Bah, casi tío Menuda remontada nos han hecho ahí Muy maja No, casi, 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 casi Bien Uy La fragoneta de los malagatones ahí Venga, hombre, fácil, hay que hacerlo fácil Hay que hacerlo fácil Bien, bien Madre mía O sea, la furgoneta yo creo que Ahí va el otro, ahí, soltando, soltando mierda Jejejeje Uuuu, se la llevo a pillar Pero no me empujes La saco Y empujo pa'lante Pero, dios, no me entero de nada Ahí hay alguna vez Es que... Estas con... ¡Aaah! Defiende ahí Tira Y eso puede ser un tirascazo que va a ser gol, eh A ver, no No, pero por poco Ufff A defender, a defender Dios mío La virgen Por el amor de dios, defender eso Dios mío Skeletor la lía, la lía fácil La lía fácil, fácil, fácil ¡Bien! ¡Pichichi! Jejeje La fragoneta tiene... Es la clave, tío Es que es la clave A mí me encanta Venga, va Hecho la última Y dejo aquí ya por hoy Y a ver dónde nos quedamos en el ranking Pero pasa la chupón Yo... Cuando veo que puedo hacerlo Lo hago solo Yo soy aquí... Yo soy como Juan Palomo Yo me lo hice, yo me lo como Mira ahí, dios Seguició todo de ochenta puntos, tío He hecho tres goles Igual tú no he hecho ahí uno, pero bueno No está mal, está bien, está bien Tiene buena pinta, tiene buena pinta ¡Vamoooooos! Mmm, 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 mmm Vamos, lo tenemos ahí La Fragoneta, señores Una vez más Buscando la tercera aquí Victoria de... Oh Voy a aprender a que cuando se te opone Eso sí No lo he podido Algunos pillaré, me cago en la leche Ni siendo kamikaze Qué buena Qué buena Rooker League, sí Pues el juego es muy fácil, chicos, para los que estáis entrando ahora Hay una pelota Hay coche Hay turbo Y tienes que conseguir meter en el contrario Y ya está Fácil, la mano poder Te has perdido ahí Ostras tú, ostras tú Qué gol Salvadas, salvadas Hay que hacer salvadas Ay, Dios mío La Fragoneta Sí, eso es gol, eso es gol, eso es gol No, no es gol Qué buena la leche Venga, va Venga, va Salir Yeeey Oh Oh, durísima Buen gol, buen gol Buen gol, buen gol Buen pase Hombre, es que Aquí estamos, Cristiano Ronaldo Se ha cogido el turbo No llego Estoy Estoy mal Nos van a meter, tío Con todo lo que hemos penado nosotros Y nos han metido como si nada Hombre, también hay que decir El caos ese es bueno, eh A mí no me fastidia Es que el caos ese es bueno Bueno, aunque tenemos aquí al scumbag este Que también tiene pinta ese es bueno Vamos Puedo tomar por saco, hombre Que él es demasiado bueno Para estar por aquí Ahí tenemos a Pau Pogba Soy delantero pichichi Pero a mano poder Pero ahora me estoy haciendo en esta partida Portero salvador, macho Dios, Dios Que gol Que gol Bueno Nos igualan, nos igualan, tío Tú solo nos puedes Pues, sí Dicen que Actualizan una hora Hasta que tarden en En volver a poner los servidores Os podéis despedir hoy De jugar a Vainglory Lash, lo siento Dice que tiene lag Bueno, no pasa nada Que vuelo, que vuelo, que vuelo, que vuelo Estamos un poco descolocados aquí Y no me mola nada Va, que estar así Joder 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 Buah, que fácil Dios mío Ha fallado ahí ese tiro Vamos aquí un poco más Lo estamos pasando un poco, putas Dios Ahí está el amigo Kaos No, no Lo van a hacer, tío No lo hacen Ir pa'lante Casi lo hace Uh Salvadísima Salvada Épica ¡Vamooos! Delantero pichichi, chavales Portero pichichi Va, 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 va Marcando ahí el gol No, tío Cago en la leche Cago en la leche A ver, a ver, tío Lo siento, tío A los compis Tan pronto soy un salvador Tan pronto meto un gol de pichichi Tan pronto le ha liado parda Bueno, pero si el escumba ese tiene que ser 350 Por el amor de Dios Si no se podrá jugar, tío Buah Buah Uh Mmm Estamos en problemas El balón va para allá Y yo no tengo turbo Y encima Subo de los turbos Dios No No Dios 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 No No Tengo que ganar el último partido, tío Portero pichichi Ay, escumba la ha tenido, macho Qué pena Por eso está diciendo Oh my gee Oh my gee Vamos, 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 vamos Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede Primer toque que se va a tomar por saco Y yo aquí de mientras tomando un café Mientras vuelo Con la gente De buen rojo Vamos, vamos, vamos Necesito turbo, tío No pinto nada Si no es turbo Pero, ¿cómo puede ser el Chaus? Chacho, toca la moral El tío ese Pero no, hombre No tires para adelante Eso es, eso es Eso sí Eso sí Aprovecho ahí el zumbido Que bueno Sí ¿Cómo se celebra aquí? Buen gol, buen gol, buen gol Ostras Me la caga Dios Vamos El último partido Vamos Hay que ganar esto Tenemos ahí Oh, no, no, no Dios, Dios, Dios Necesito turbo Ahí está el turbo He echado un cable Aquí a los compis Nos van a meter No No Entramos en un prórroga Bueno, no pasa nada Venga, va A muerte Vamos a muerte Yo va Muy buen Ven ahí El compañero Chao Estamos ahí Liando nada, macho Le voy a mandar ahí A por saco Al tío este Me mando a freír Espárragos, hombre Tío, el chaos ese es buenísimo Me cago en la leche Nos van a meter Y yo me subo por la pared De mientras No, no, tío Se puede Se puede No Fuck No me da ni tiempo, tío Oh, Dios Ahí la tienes No Fuck Tío, qué cagada No Buah Me cago en la leche, tío Buah Venga, venga Me cago en la leche Esto lo puedo acabar así Hay que ganar un hombre Venga, hombre Hay que jugársela Qué putada, tío Qué putada Con lo que volaba No Ok, hay que decir Que les jumban, macho Mira, 900 puntos Eso 350 Y Paul Pogba Bueno Pogba No era el que era Así que El portero Pichichi ha caído Buf ¿A qué? Vamos Venga Le vamos a dar más canela A esto Vamos A buscar La victoria Adiós Adiós Mío What What Ha pasado ahí, tío Ha sido salvada Pero luego Para adentro Qué putada Vamos Venga Al menos tuve Una epic Vale Muy bien Salvada Epicísima ahí Centrada Venga, hombre Os Tirando de épicas, tío Malabar No sé qué he hecho ahí Me han dado malabar Que nunca lo he hecho en mi vida Ostras, ese Qué bueno, tío Sabe manejarse por las paredes Dis La vuelta es el tonto, tío Sí, hombre Marvado Eres muy marvado Empezó con dificultades, hombre ¡Hombre, aquí! Adelantero Pichichi Haciéndolo todo Bueno, pues Saludos Bueno, pues Hungor Épica, épica Y tiro porque me toca Venga, va, va, va Saludos, hombre a México Saludos Espero que os lo estéis pasando bien Venga Estamos delante Aquí yo me cojo esto Que es lo que interesa Centro un poquito Como se pone así el balón Tan, tan tonto Mejor debería Lo mejor sería Coger Irte así para atrás Tirar ahí Así En plan de ese estilo Ya sabéis Vamos Uf Muy lejos Muy lejos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A defender ahora Que no se diga Ese portero Pichichi También Venga Empujamos ahí un poco la pelota Uy, como vienen Como locos, chaval Venga Turbo Turbo Bien Ese Se ha subido bien por la pared Oh Puede ser golazo No, no lo es Porque me lo paran, tío Dios Se la hemos dejado a huevo, tío Y han fallado Vale, vale, vale Desde el ordenador estoy jugando Sí, señor Aquí estamos Dándole duro Seguimos para delante La pelota No Malos Vamos aquí un poco A la pantallita Eh ¿Dónde vais? ¿Dónde? ¿Qué tramáis, morenos? ¿Cómo diría? No Bueno, pero Joder Ya es que Hasta me defiende Mi propio equipo ¡Dios! ¡Uh! ¡Ah! Ahí lo hubiera tenido Guapísima Ahí Venga Que te lo he dejado a huevo Que te he quitado El contrincante, tío Compañeros Sin embargo Se quedaron un poco más por atrás Y No entiendo el por qué Vamos, vamos, vamos Ay, Dios mío We are in troubles Cuidado No me eches, hombre No me eches Por el amor de Dios ¡Uh! Pero tira pa'lante Hombre de Dios Que te tengo que empujar y todo ¡Ah! Vamos Que salvada Esa ha sido Esa ha sido salvada, tío Pero no me empujes Pues nada Es que sí A mí me empujan Yo empujo también Porque Me Sacan, por así decirlo ¡Oh! De mi trayectoria Es que ya sabéis Que soy el delantero pichichi Y yo De portero Como ¡No, tío! Lo he tenido ahí Ah, la paro la pelota No sé yo si la paro Me cago en la leche Buah, marcha atrás y todo Mira, a ellos Se está quedando ya uno Siempre en portería Cosa que deberíamos hacer También nosotros La paro ahí un poco ¡Fuck! A ver, filo, oye A ver A ver si Me ha gustado, tío Vale Vale Vale, voy a coger pelotas Yo cojo Me voy por aquí Es que si hacemos eso Voy a coger aquí Aquí la prórroga Aquí el gol de Oroito Chulo Que hagamos ahora Puede ser Ese No Vale Vamos para allá Defendemos Defendemos Ahí la Virgen Bien, bien, bien Ahí al menos Sacamos Sacamos un poquito Sacamos, sacamos, sacamos Me tomo la leche Golazo Uh Uh, uh, uh No Por un segundo Tío Uh, ese intenta ir de marcha atrás Tío Nada, fuera Lo sacamos Lo sacamos de ahí No nos interesa que venga para atrás Dios, me empujan Y casi meto gol Empujan Necesito turbo, tío No No, 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 no No Sácala, por el amor de Dios Pero Tío Tío ¿Qué haces ahí? No Me ha sacado ahí a mí, tío O sea, lo tenía huevo Y me hacen Venga, te saco No, pues nada Menudo lío Dice Del todo, tío Menudo Liada Lo recompramos Está comprado, tío Venga, va Otro Esto que te pica ya el gusanillo Y no paras Hombre, saqué el dolor ¿Qué pasa? Venga, Tobías17 Que se ve bien Quédate arriba de chupagol Es una opción, hombre Vamos a volver al menú principal Ponemos algo en el garaje No me da tiempo No tengo pinturas, tío Quiero pinturas para supercoche Va, una aquí lloviendo Tal, intensa la partida ¡Woohoo! 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 ¡A huevo! Dios, eso va a ser ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Qué buena! ¡Buenísima! No pude ser Llegao Lo desconcentriado Lo desconcertado ¡OBOS! Despejo ahí Desconcentrado ahí a tope ¡Mi señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buen! ¿No puede ser tan difícil? ¡Pero así! ¡Panante! ¡El balón! ¡Ya está! Ah, me había dado la lupa atrás A ver, me voy a poner desde ahí muy atrás Y a ver si veo A ver si veo el tirascazo ¡Oh, ahí va! Casi, salgo ahí No vuelvo a meter Usando plasco ese ¡Ega, hombre! Me lo hacen difícil, tío Es que me lo hacen difícil Cogete el Ferrari, please Bueno, a dejar, por favor Para que no pasen, hombre Holy shit, man Que el compañero de ahí se nos ha ido por atrás Tiene que ir pa'lante, eso es ¡Ay, Dios! Bueno, no me lo han cogido Eso va pa' adentro, tío ¡Bieeen! El retorno del portero pichichi A ver, es que no es nada fácil Se ve todo tan fácil ahí de saltar Y luego llegas aquí y dices Va a saltar Rita la canta ahora ¡Fácil! ¡P'a nene! ¡Que me lo querían robar! Golazo ¡Pimba! Le damos ahí con el culito ¡Vamos pa' allá! ¡Vamos pa' allá! ¡Uy, qué buena! Siempre como un Como un tiempo hasta que Por ejemplo, ahora todos se van a poner locos Y yo putada Menos mal que la salvo ahí Salvo ahí los muebles Como sea, Dios mío Salvada épica Por parte de nuestro amigo Ikai ¿Se puede tener un tiro? ¡Bua! La hago fácil Fácil y para toda la familia ¡Woo! ¿Vale? ¿Vale? Bien, buenísima Muy buena Estamos aquí Empatados y a punto El pichichi Pues el pichichi vamos ¡Ay! Buen gol, buen gol Ahí ya celebrando Bueno Toca momentos de salir todos juntos 4-0 que vamos Pero no está mal que me toque Equipos ya super profesionales Dios, casi lo hago Casi lo hago Voy a ir para afuera Me salgo de la zona esa Salvada épica Debería haber sido eso Pero bueno Tri, tri, tri El hat-tree ¿Vamos a buscar el hat-tree o qué? Lo hacemos ahora No, tío ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Chacho! Nos van a meter Nos van a meter Y yo aquí Marcha atrás, tío ¡Al palo! ¡Al palo, amigos! ¡Sí, amigos! ¡Sí! ¡Al palo, sí! ¡Al palo, sí! ¡Al palo, sí! ¡Sí, señor! ¡Hat-tree! ¡Hat-tree! ¡El hat-tree! ¡El hat-tree! ¡El hat-tree, loco! Semi-pro, me dice Se ríen porque dicen Que ponen semi-pro Y que no soy semi-pro Si soy un puto cáncer Llevo poquísimas partidas, tío ¡Dos! Esta Esa era mía, tío ¡Aaah! ¡Quería meter el cuarto! ¡No! Bueno, no está mal No está mal No está Nada No está mal Sí, señor, hombre ¡El hat-tree! ¡El hat-tree, tío! Pichichi ahí a tope Mírala ahí Pichichi Tres golitos Fácil Pues nada, chicos ¡Ah! Lo voy a dejar ya Que... Hemos hecho aquí Buenas partiditas No sé cuántas habrán salido Voy a ver Voy a ver Cuántas partidas tengo echadas A ver Y así Adicionales Estadísticas Mira Partido 45 Soy un cacerígeno Porque he ganado Solo el 44% Meto casi siempre un gol por partido Interesante Y MVP Me he llevado 10 MVPs 52 goles Goles largos ¡Hat-trick! ¡Vamos! ¡Hat-trick! 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 Marca tres asistencias En un solo juego Salvadas Salvadas épicas Me he hecho unas cuantas Unos disparos 80 Balones Disparos Malabares Deja la pelota en el aire Con varios golpes ¡Wow! Terminaciones Demolir a siete jugadores En un único juego ¡Lol! Golpeo a un oponente Para anular Un gol Interesante ¡Oh Dios! Sí Lo voy a dejar ya chicos Que tengo que cenar Y quiero descansar ahí Además os dejo así El regustillo De martes Martes de variedad Y no Digamos enrollarme mucho ¿Ok? Así que pues nada chicos Espero que os haya molado Mucho el juego Porque yo me lo he pasado Pipa Me lo he pasado pipísima Chiquimiri Yo te saludo hombre Me lo he pasado muy bien tío El Hattri Me lo he llevado ya por fin Y nada Muchísimas gracias Por acompañar aquí Con un martes Diferente Nos vemos ya Seguramente mañana Habrá streaming De Vainglory Y además Si meten el parche Pues tocará probar Todo lo que trae Vainglory Así que nada Un saludete amigos Y a seguir siendo Miendundis ¡Adiós! Pichichi Hattri 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 Gracias.